saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanza hoy vamos a completar el reto que comenzamos hace dos vídeos atrás sobre invertir en acciones e invertir en cripto monedas vamos a ver cuáles fueron esas acciones y cómo se dio este proceso información contenido detalles todo lo relacionado al mundo de las finanzas así que si tú eres nuevo por aquí por favor considera suscribirte ya que estamos creando una comunidad de personas que están dispuestos a mejorar sus finanzas personales y recuerda que yo no soy un analista financiero y lo que trato es de ayudar y que tú puedas tomar decisiones financieras por ti mismo a la misma vez esto no es un análisis financiero bien número uno pues en un vídeo anterior que te voy a dejar por aquí el link comencé diciendo que quería hacer una prueba o un experimento de cuál iba a ser el rendimiento o el resultado de una inversión de 200 dólares en el cual se iba a dividir de esta manera 100 dólares lo íbamos a poner en acciones de la bolsa regular y 100 dólares en cripto moneda y vamos a ver un lazo de un año va a ver cuál iba a ser el rendimiento o el beneficio y cada tres meses vamos a hacer un vídeo de viendo cómo van cómo se está moviendo el mercado y así de esta forma pues podemos nosotros tener una imagen de cuál mejor o peor fue a una versus la otra y a la misma vez algo que tú puedes imitar y copiar y hacer hoy hemos vamos a utilizar la plataforma de wibull para hacer este experimento ya que wibull te ofrece varias buenas opciones a la hora de invertir número uno que ofrece unos gráficos muy atractivos número dos te regala acciones cuando tú abres una cuenta con ellos también tiene muchos concursos al raíz de cada dos semanas tira un concurso nuevo en el cual tú puedes ganar acciones gratis o cripto moneda gratis por completar algunas tareas que la compañía wibull te te motiva para que tú continúes invirtiendo por otro lado también otro de los factores que escogí esta plataforma ya que quisiera tenerlo todo en un mismo lugar y lamentablemente no muchos corredores ofrecen opciones para comprar cristo monedas y viceversa y también es bastante limitado wibull todavía está comenzando en esto de las cristo monedas pero tiene una cartera un poco más grande que robin hood diría yo así que las acciones que escogimos todas las compramos en wibull y también las acciones las cripto monedas todas las hemos comprado en wibull de esta forma tenemos los dos en la misma cartera y podemos hacer un poco más fácil y sencillo este experimento he dicho todo esto usted solamente necesita poder poner 200 dólares voy a comenzar con las acciones pero solamente esto va a ser un vídeo indicativo básicamente viendo las 10 cristo monedas que tenía wibull o que compré en wibull pues trate de escoger las acciones que estuviesen en el top en la lista por lo menos nueve de ellas y una acción básicamente la compare con chiva y no así que trate de escoger una acción que no estuviese en las top pero que tal vez puede tener un potencial y que puede tal vez compararse con la cristo moneda chiva y no para poder tener una competencia una correlación bastante justa no me parece que la acción que cogí compite directamente con iba y no pero vamos a hacer alguna comparable y así no podemos decir a es que escogiste 10 acciones super top y ahí no todavía está en desarrollo nada así que te voy a indicar hoy cuáles son esas 10 acciones que escogí en el cual tú vas a poder también copiarlas y poder este hacerlo también de esa forma bien la primera acción que escogí se llama apple apple es una de las dos principales con el market cap más grande de las inversiones sobre más de un trillón de dólares en market cap o en capital esto la convierte a las acciones más sólidas en el mercado luego a esta acción le hemos puesto 10 dólares a cada acción le pusimos 10 dólares para un total de 100 microsoft 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 también le pusimos 100 dólares para mí que es la segunda compañía con también mucho market cap y es una de las top de la nación número 3 google google a mí siempre me ha encantado y siempre tiene un buen potencial y siempre está tratando de innovar y estar adelante en esto de las comunicaciones luego sigue facebook como todos saben facebook es dueño de instagram facebook es dueño de otras varias plataformas en el cual todo básicamente el mercado de las promociones se está moviendo por ese lugar luego amazon que es la número uno y líder mundial en servicio de productos y compras y productos y amazon este sigue teniendo muy buen respaldo y muy buena este mucha gente compra ya de manera online y gracias a la pandemia los números se fueron por encima así que le hemos metido también 10 dólares a amazon luego de amazon tesla tesla sigue siendo ahora mismo uno de los de los top en los carros eléctricos y esto pues siempre llama mucho la atención ya que tesla está básicamente innovando de tal forma de que siendo ella la número uno luego hemos puesto johnson and johnson en johnson and johnson una compañía farmacéutica y de otros productos tanto de la salud como de la piel tiene una gama de productos una compañía súper sólida una compañía que aunque la vacuna la pararon por algunos problemas mínimos pero sigue siendo una de las top y sigue teniendo otra gama de cosas que le genera muy buen dividendo la número 3 bancos américa uno de los bancos centrales más importantes de los eeuu el banco de los bancos principales con mucha fuerza también tenemos a ver aison ver aison también le hemos puesto 10 dólares una de las grandes en telecomunicaciones de los eeuu y una también de la a nivel mundial y por último la acción que hemos escogido ya que era la que nos permitió comprar tribago este es un website que se encarga de ofrecer descuentos en hoteles y descuentos en diferentes de entretenimiento de viajes creo que no es una acción que está muy sólida pero el precio era el precio que me permitía comprar para comprar 10 dólares en google así que se utilizó tribago como esa opción por otro lado ahora vamos a hablar de cuáles fueron las 10 cristo moneda que hemos comprado y vamos a mostrarte cuáles estas cristo monedas usted puede también comprar o utilizar en primer lugar tenemos al bitcoin la moneda madre la moneda principal es la moneda principal en todas estas cristo monedas le hemos puesto 10 dólares después se tenemos de terium eterium que pues hoy en día es la segunda cristo moneda más fuerte con mucho volumen con varios cambios que ha hecho actualizados que crea que mucha expectativa si se logra que los pies de terium bajen pues esto va a llamar mucho la atención después le tenemos a litium que es una compañía o una cristo moneda que lleva mucho tiempo y por el tiempo nada más que lleva pues eso para mí le da la solidez también le hemos puesto 10 dólares el dogecoin que es la moneda del pueblo diría yo la moneda este meme la moneda que impulsó a otras monedas a decir bueno siendo una moneda sin valor sin sentido se puede llegar lejos sí que el dogecoin está ahí después tenemos también 10 dólares en cardano cardano está fuertemente compitiendo para llevarse los contratos inteligentes y competir ser uno de los competidores directos de terium así que eso me parece espectacular después le sigue x lm ahí también le hemos puesto 10 dólares también le hemos puesto 10 dólares a sec después bitcoin cash ahí lo hemos puesto también 10 dólares por otro lado también hemos puesto 10 dólares a dash y por último le hemos puesto 10 dólares a chiva y no que vuelvo y repito una con una cristo moneda que está también en pleno desarrollo aún y todavía está tratando de ponerse en muchas plataformas eso la convierte en una posibilidad muy positiva y muy atractiva de poder generar ingresos adicionales bien estas son las 10 cristo monedas que se han escogido para poder este hacer este competencia en total se invirtieron 200 dólares con 40 centavos de agua esta salvedad de 40 centavos porque cuando la acción trivago se tuvieron que costó a 260 la acción era lo mínimo que que me podía invertir así que se compraron cuatro acciones de trivago haciendo un total en las acciones de 100 dólares con 40 centavos que entiendo yo que que tal vez en algún momento compro 40 centavos más de alguna de las acciones ya sea 2 con alguna que cueste económica para para hacerlo bastante justo pero de todas maneras entiendo que esos 40 centavos se pueden eliminar de la ecuación al final del estudio para tener una idea bastante razonable bien dicho esto usted puede copiar este esta plataforma usted puede hacer este proyecto financiero yo no trato aquí de decir que usted debe comprar y no si no le trato de dar ideas la que la que usted pueda tomar decisiones y decir ah mira esto funcionó y lo probaron por un año y así este más adelante usted va a poder tomar ese tipo de decisiones con esta criptomoneda o cual es mejor al final al cabo la mejor manera de invertir es darle tiempo a las acciones darle tiempo a la criptomoneda esperar que todas sigan su curso y al tiempo como sembrar una planta y esperar que dé fruto en un año esperemos que está que esto dé fruto y que se haya movido de donde está hoy a un nivel más adelante así que al final la mejor manera de hacerlo es de esta forma y siempre va a haber beneficio básicamente eso ha sido todo no quiero alargar esto mucho más por favor suscríbete a mi canal y estemos pendientes al vídeo de los primeros tres meses a ver cómo va este experimento se despide tu amigo Gerardo y